En más de un 500% ha crecido la deuda del municipio en los últimos 10 años y de manera especial en el último periodo administrativo. Es una de las principales conclusiones del informe de la veeduría al plan de desarrollo de Medellín que fue entregado hoy a la opinión pública. También llama la atención sobre la falta de previsión presupuestaria y sobre un posible cubrimiento de gastos de funcionamiento trasladados a gastos de inversión. Para la veeduría, al plan de desarrollo hay improvisación en la ejecución presupuestal. Porque hay en el recorrido del año adiciones presupuestales en un porcentaje extremadamente alto que supera más del 40% y que se involucra en la ejecución de gastos a última hora, restandole digamos eficacia al impacto del gasto público para atender los problemas que el plan de desarrollo supuestamente quería atender. Pide poner en rojo el semáforo del endeudamiento. El endeudamiento ha crecido en los últimos 10 años en un 500%, obviamente hay proyectos que lo justifican, pero creo que es el momento de ponerle un semáforo en rojo a ese endeudamiento para que a futuro el servicio de la deuda no sea propio de un componente mayor de la inversión social, que es muy alta en la ciudad pero que para nosotros tiene problemas de calidad. Llama la atención sobre un posible maquillaje a los gastos de funcionamiento, que a su vez infla los gastos de inversión. Lo que hemos detectado es que en los componentes de inversión hay mucho que es gasto de funcionamiento, pago de servicios públicos, pago de planta de personal, seguridad social, bienestar laboral de la planta personal del municipio, préstamos de vivienda, cosas de ese tipo, pues que lamentablemente no deberían estar en inversión, pero que inflan la inversión a una tasa casi del 90% de cada 100 pesos de gasto del municipio. La veeduría hace un llamado a los entes de control para que ejercen su labor y señalen las deficiencias que se están presentando en el gasto. Gracias.